Cristel Rojas Nego pregunta, mi padre tiene 66 años y le hicieron una ecografía. Los resultados mostraron presencia de varios cálculos e inflamación de las paredes de la vesícula. ¿Será recomendable una operación? Nos dice. Pues Cristel, claro que sí. Cuando un paciente tiene cálculos o piedras en la vesícula, especialmente si estas piedras son pequeñas, debe operarse inmediatamente porque se puede producir una grave complicación que se llama la colesistitis calculosa en la cual las piedras se pueden quedar atracadas en los finísimos conductos biliares. Así que si a su papá le han recomendado una cirugía, no pierdan el tiempo que eso es lo único que puede sanar este problema.